Bueno, nos encontramos en otro directo con un caballero que precisamente le estamos ayudando a localizar su vehículo. Cuéntenos qué es lo que ha pasado, hubo un robo de su vehículo. Tenga la amabilidad, qué es lo que cuando sea bienvenido. Los cibernautas de este noticiero. Sí, de mañana dejé a las 7 en el punto que parqueamos los trabajadores del consejo y regresé a las, cerca a las 11 de la mañana en el cual no estaba. Verificado, revisado las cámaras, se llevan el vehículo a las 8, 23, de 20 a 25. A esas horas se llevan el vehículo, son dos. ¿El vehículo estaba al interior de los hangares o afuera? Afuera, afuera, afuera de los hangares, en excepto van tumbando un muro que había al lado del carro, que era el muro del medidor de agua. Entonces más, por eso ya era un robo que sacaron. Es una camioneta, ¿qué característica hay de eso? Es una crema, placas ADK-0111 y modelo 2002. ¿Podríamos de pronto ver el celular de alguna fotografía? Podríamos ver, ¿cómo tenemos una foto? Vamos a ver un poquito si es que encontramos alguna fotografía, para que la gente de pronto, si lo vio es por el sector de acá, de los hangares de la prostituta. Este es el vehículo, ¿no? Ustedes están observando el vehículo, amigos. Es una camioneta, doble cabina. Ahí está. Ahí están los números de contacto. Si es que usted desea, pues lo tiene información. ¿A dónde pueden comunicarse? ¿A qué número pueden comunicarse? Al 096-176-0145. ¿Ustedes ya están con la policía judicial ya realizando la policía judicial? Sí, están ya haciendo las gestiones, sí. ¿Igual la delincuencia está fuerte, no? Sí, claro, de imaginar que la delincuencia está fuerte. Lo que pasa es que la cámara no capta bien, parece que se bajan de un... O sea, que no se alcanza a ver. No graba... Parece que se bajan de un vehículo negro y vienen directo a la camioneta, directo. Son dos sujetos que vienen, abren la puerta y se llevan. ¿En cuanto a la seguridad había la posibilidad de... No, no, había con llave, era todo seguro, pero eso no funciona para estos rateros profesionales que son. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, aquí encontramos al caballero que está realizando con la policía judicial las investigaciones, viendo las cámaras de algunos lugares. Aparentemente tomaron esta vía, ¿no? Que ustedes pueden observar. Estamos acá cerca de Merquiauto, a pocos metros de frente a la escuela de la Unidad Educativa Pompeya. Aparentemente los delincuentes se giran por esta vía y se bajan hacia... No sabemos exactamente si giraron hacia la vía Macas o a dónde, pero ahorita el caballero se encuentra acá en este lugar, en esta papelería, en Santo Domingo, realizando la vigilancia de cámaras, ¿no? Que hay por aquí algunas cámaras están tratando de observar. Han venido ya durante todo este circuito, desde la parte baja de los hangares de la prefectura, en la parte de afuera, han venido pues siguiendo la pista y aparentemente los delincuentes que robaron esta camioneta doble cabina, más o menos una así de este color, este... Viraron por este lugar, ¿no? Y obviamente tomaron esta vía que no sabemos rumbo a dónde. Por eso están tratando con la policía judicial de verificar las cámaras de seguridad para obtener un poco más de información. Repetimos a la ciudadanía esta noticia en horas de la mañana, pues un robo a las afueras o por el sector de los hangares de la prefectura de una camioneta y obviamente su dueño está en este momento realizando el trabajo, los trabajos de investigación correspondientes. Aparentemente los delincuentes tomaron esta vía y ustedes pueden observar a la policía judicial realizando el cierre de circuitos de cámaras de seguridad acá en este sector, hablando con el propietario de este vehículo. Vamos a bajar un poquito más para que ustedes puedan, de pronto a los vecinos de este sector que tengan cámaras de seguridad y puedan ayudarnos, dice el caballero por interno, pues avisando si es que de pronto se puede captar o tienen vista a la vía principal, a esta vía principal de la 9 de octubre sería, ¿no? La que viene, puedan ayudarnos con imágenes, porque hay algunas cámaras que no se ve exactamente qué es lo que ha pasado, aparentemente dos personas, lo que se puede ver vagamente, hubo una imagen que nos mostró, dos personas bajan directamente al vehículo, lo abren y se lo van llevando en cuestión de minutos, ¿no? Según lo que se ha podido investigar hasta el momento, pues los delincuentes habrían, se habrían dirigido por esta calle, obviamente en rumbo desconocido, esto ha pasado en horas de la mañana, ya les vamos a mantener informados y hemos venido nosotros para que ustedes puedan conocer un poco el detalle de esta información que se va generando acá en Puyo, el robo de una camioneta doble cabina en la calle, en la avenida Alberto Zambrano, y obviamente según las investigaciones de la policía han girado por la calle 9 de octubre como en dirección al hospital Puyo, ¿no? Es lo que se puede conocer, ya les estaremos informando en detalle, acabamos de conversar hace pocos minutos con el propietario del vehículo que nos ha comentado un poco como lo que se conoce hasta el momento del robo de su camioneta. Con eso nos despedimos, yo como Sónico comunicamos y unimos voces. Buenas tardes. Buenas tardes.